Bienvenidos al programa de hoy, en el que quiero hablaros del cáncer y las nuevas estrategias que se están estudiando en los últimos años y que combinan los tratamientos quirúrgicos y radiológicos, los tradicionales, con modificaciones en la dieta. En vídeos anteriores ya hemos hablado de cómo las modificaciones en las mitocondrias en las células cancerígenas hacían que éstas dependieran completamente del azúcar como fuente de combustible. Ahora se sabe que pueden obtener energía de otra fuente y en eso se centran las investigaciones. Quédate porque hoy hablaremos de la investigación más novedosa sobre el cáncer y cómo puede cambiar las estrategias futuras del tratamiento del cáncer, que ya son actuales en algunos países. Quédate porque hablaré de innovación en el tratamiento del cáncer y eso también te interesa. En algún programa anterior ya he hablado sobre el cáncer y cómo las células cancerosas cambian del proceso normal de respiración que es el que llevan a cabo todas las células de nuestro cuerpo a un proceso de fermentación y eso lo hacen independientemente de que haya oxígeno o no. Y eso es un sello metabólico común de las células cancerosas. Como consecuencia de este cambio metabólico de las células cancerosas utilizarán como combustible para impulsar el desarrollo de tumores la fermentación de la glucosa, pero también utilizan un aminoácido como es la glutamina como fuente de energía. Por eso es importante entender la naturaleza del cáncer y la gran diferencia entre una célula normal y una célula cancerosa para poder obtener importante información sobre cómo controlar y eliminar el cáncer. Comencemos desde el principio. No es posible identificar una causa única del cáncer ya que puede ser resultado de múltiples factores. Sin embargo, sí que hay algunos conocidos que pueden aumentar el riesgo de cáncer, como pueden ser la genética o antecedentes familiares, la edad avanzada, la exposición a ciertos productos químicos o a sustancias tóxicas, una radiación excesiva, incluyendo la exposición al sol sin protección, el consumo de tabaco, alcohol y drogas, una dieta poco saludable y obesidad, algunas infecciones virales o bacterianas, el estrés emocional y físico crónico, la falta de ejercicio regular y por último algunas alteraciones hormonales o trastornos inmunológicos. Todos estos desencadenantes pueden dañar las mitocondrias en nuestras células. Las mitocondrias son la fábrica de energía que poseen casi todas nuestras células y que producen toda la energía de nuestro cuerpo. Por eso, el daño a las mitocondrias puede ser el primer desencadenante en la sucesión de eventos que conducen al cáncer. Cuando las mitocondrias se dañan, las células deben cambiar todo su metabolismo para sobrevivir, lo que puede incluir una mayor dependencia de la fermentación para obtener energía en lugar del metabolismo aeróbico normal. Esto puede hacer que la célula se vuelva menos dependiente del oxígeno y más dependiente del azúcar para su crecimiento y supervivencia. Estos cambios metabólicos pueden llevar a la proliferación celular descontrolada y la formación de tumores. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa sólo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Por lo tanto, el cáncer utiliza la fermentación del azúcar y de un aminoácido llamado glutamina para sobrevivir. En las principales clínicas contra el cáncer de los Estados Unidos ya se combina el ayuno y la dieta cetogénica como complemento a las terapias quirúrgica y radioterapia, que son las más tradicionales para el tratamiento del cáncer, ya que se sabe que las células cancerosas no pueden obtener energía de las cetonas. Por eso, al reducir el consumo de azúcar, las células normales obtienen la energía de los cuerpos cetónicos, pero las células cancerosas no lo consiguen. Sin embargo, también se sabe que es importante reducir la cantidad de glutamina, un aminoácido que es difícil de evitar en la dieta, ya que se encuentra en gran cantidad de alimentos como las carnes, los huevos, el pescado, las verduras, las nueces y las semillas. Para solucionar este problema con la glutamina se está investigando con el uso de la dieta cetogénica combinada con un químico llamado 6-diazo-5-oxo-L-norleucina, el DON, que inhibe la glutamina y destruye las células cancerosas. Las investigaciones necesitan mucho más desarrollo ya que se ha visto que el DON presenta efectos secundarios gastrointestinales importantes, aunque su uso se espera prometedor y se espera ver más avances en un futuro. De hecho, un equipo de la Universidad John Hopkins ya ha desarrollado un profármaco al que han llamado Sirpiglenastat, que es convertido dentro de las células tumorales en el famoso 6-diazo-5-oxo-L-norleucina, el DON. Lo bueno es que, a diferencia del DON, que había mostrado toxicidad gastrointestinal en los ensayos clínicos, este Sirpiglenastat presenta una preferencia 11 veces mayor por las células cancerosas en las que interfiere en múltiples procesos fisiológicos, especialmente en la incorporación de glutamina como fuente de energía. La doctora Bárbara Schluscher, directora del estudio, pone mucho énfasis en la importancia de su investigación, señalando que este profármaco es el primero de una clase caracterizada por su enriquecimiento exclusivo en los tejidos cancerígenos. A nivel casero, para reducir la glutamina, existen algunas cosas que podéis hacer ahora mismo. Y recordaos que de todo lo que estoy hablando os dejaré enlaces en la cajita de la descripción para los más curiosos. Hay un artículo que os marcaré con un asterisco, que para mí personalmente me ha impresionado, pero que también es cierto que es el caso de un único paciente con un tumor cerebral. Bueno, volvamos a las cosas que podéis hacer ahora mismo. Por ejemplo, el té verde tiene ciertas sustancias químicas que inhiben la glutamina. Sí, el té verde, del que os hablé en un vídeo completo hace poco. Pues contiene un compuesto llamado teanina, que ha demostrado inhibir el transporte de glutamina en las neuronas y la glía en el cerebro en ratones de laboratorio. Además, el té verde también contiene el famoso galato de epigalocatequina, de la que ya os hablaba en aquel vídeo, el EGCG, que inhibe una enzima que ayuda a las células cancerosas a usar la glutamina. Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado. Y si colaboras con alguna pequeñita aportación dándole al corazón de gracias al superthanks que está ahí abajo, mejoras el funcionamiento de mis mitocondrias. Por último, deciros que puede ser de gran ayuda el ayuno intermitente, que como ya sabéis es una forma de alimentación que consiste en alternar periodos de ayuno con periodos de ingesta normal, ya que el ayuno intermitente mejora el metabolismo y la quema de grasas, reduce la inflamación y el estrés oxidativo, mejora la sensibilidad a la insulina y el control del azúcar en sangre, favorece la reparación celular y la autofagia y puede prevenir o retrasar enfermedades crónicas como la diabetes, el cáncer o el alzheimer. En resumen, la clave para tratar el cáncer es entender que el problema radica en las mitocondrias dañadas y la fermentación, así como en las fuentes de combustible utilizadas por las células cancerosas. En las últimas cuatro décadas se han gastado miles millones de millones de dólares en investigación sobre el cáncer y es emocionante ver a dónde va esto. Y lo que es más importante, prevenir las cosas que pueden desencadenar el cáncer y además comer saludable y orgánico para mantener las mitocondrias fuertes. Es importante consumir muchas verduras de hoja verde y crucíferas, ya que pueden proteger las mitocondrias. Además, realizar ayuno intermitente también puede ser beneficioso. Es esencial mantener el estrés bajo y evitar la radiación excesiva. Espero haber aumentado vuestra conciencia en cómo se está investigando, en cómo reducir la glucosa y la glutamina puede ayudar a tratar el cáncer. Bueno y hasta aquí el programa de hoy. ¿Sabías que en Estados Unidos se utiliza la dieta cetogénica en los tratamientos contra el cáncer? ¿Sabías que las células cancerosas fermentan en lugar de respirar? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase luchar contra el cáncer, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Un agradecimiento especial a Ginés Fernández López, Bayron, Simon y Totebeas, que esta semana han contribuido al canal dándole al botón de super thanks. Gracias por vuestro apoyo incondicional. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo, ¿por qué no? Por WhatsApp o tu red social favorita, para ver si conseguimos que el algoritmo se lo muestre a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal, sin coste alguno. Y aquí puedes ver un vídeo sobre los 7 alimentos más ricos en colágeno para rejuvenecer. Me encanta leer artículos de investigación.